Este equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Universitat Politécnica de València trabaja con diversas muestras de ceniza volcánica procedentes del volcán Cumbrevieja en la isla de La Palma. Su objetivo, darles una nueva vida en el sector de la construcción. Fundamentalmente el objetivo de este estudio es analizar la potencia de valorización de este material que aunque sea un recurso natural se debe considerar como un residuo natural realmente porque está ocupando infraestructuras, viviendas, campos de cultivo, etc. y creemos que tiene potencial para que se pueda utilizar en el área de ingeniería civil concretamente en el caso de cementos y hormigones. El proceso para su obtención resulta muy sencillo. El proceso es simplemente una mezcla, una vez molida la ceniza volcánica se produce una mezcla en diferentes proporciones. Hemos estudiado proporciones variables entre el 15 y el 35% para analizar cuál es el impacto, cuál es el efecto que tiene esta ceniza molida en los procesos de desarrollo de resistencia mecánica. Y los resultados obtenidos hasta el momento son más que positivos. Los primeros resultados indican que la ceniza volcánica molida tiene una cierta reactividad y esa reactividad hemos comprobado que lo que hace es aumentar la esencia mecánica del material en función de la proporción que coloquemos de esta ceniza con respecto al cemento. Así, estos resultados del proyecto Cenipalma abren una puerta a poder reutilizar estas cenizas en la propia isla. La idea es que se utilice en la propia reconstrucción de las edificaciones y obras que se han visto dañadas en la isla debido al volcán y además sería un poco cerrar el círculo dentro del desastre ecológico que han tenido parte de esas cenizas se utilizarán en usos donde puedan ser útiles en construcción. El desarrollo de este estudio ha sido posible gracias a la colaboración de la Presidencia del Gobierno de Canarias, la Unidad Militar de Emergencias y la Dirección General de Coordinación de la Acción del Gobierno de la Generalitat Valenciana.